A finales del siglo 15 cuando los reinos europeos estaban estableciendo nuevas rutas de comercio para aumentar su poderío económico el navegante genovés Cristóbal Colón propuso zarpar hacia el oeste para encontrarse con las indias, su idea al principio fue rechazada por los portugueses, posteriormente se dirigió a España para presentar la idea a Isabela I de Castilla y Fernando II de Aragón quienes se habían casado para unificar a España, el plan de Colón pasó por un comité y originalmente fue rechazado de nuevo, sin embargo luego de la conquista española de Granada la última provincia dominada por los árabes en la península ibérica se le dieron los fondos necesarios a Colón para que llevase a cabo su exploración, después de que la propuesta fuera aceptada por los reyes católicos firmaron con Colón las capitulaciones de Santa Fe, documento contrato que estipulaba las condiciones en que Cristóbal Colón haría el viaje descubridor, 10% del producto de lo descubierto, cargo hereditario del rey y almirante para Colón, con este documento en mano Colón se dirigió a la villa de Palos de la Frontera a preparar la flota, hubo dos razones definidas que finalmente ocasionaron a la corona española darle la libertad a Cristóbal Colón de realizar sus viajes de exploración, la primera era la necesidad de encontrar una ruta marítima más rápida para llegar a Asia, la segunda era la necesidad de los españoles de expandir el catolicismo hacia otras tierras. Primer viaje de Colón, 1492, parte con tres embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María, el 2 de agosto de 1492, en la madrugada del 11 al 12 de octubre el marinero Rodrigo de Triana lanzó el grito esperado, tierra, tierra a la vista, habían llegado a Guanaani que ellos bautizaron como San Salvador, hoy Waitlin en el archipiélago de las Bahamas, después descubrieron Cuba y la española, hoy Haití y la república dominicana y regresaron con la buena nueva a España. En el segundo viaje entre 1493 y 1496 Colón exploró Cuba y Santo Domingo y descubrió Jamaica y a finales de 1494 descubrió Sudamérica al arribar a la zona de la actual ciudad venezolana de Cumana. En su tercer viaje entre 1498 y 1500 Colón descubrió la isla de Trinidad, recorrió la costa de la península de Paria, Venezuela, llegó a la costa de Darien, Panamá que exploró al llegar a la nueva capital de las Indias, Santo Domingo, se encontró con que los españoles encabezados por Francisco Roldán se habían revelado contra su autoridad por su poca capacidad como gobernante. En su cuarto viaje entre 1512 y 1504 Colón exploró todo el mar Caribe, llegó a las costas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, posteriormente naufraga junto con sus hombres cerca de la isla de Jamaica, donde fueron rescatados por órdenes del virrey de la española Nicolás de Ovando, gobernador de las islas y tierra firme, que durante su gobernación demostró una oposición abierta a Cristóbal Colón y a todo lo colombino, Cristóbal Colón volvió a España, fue a la corte a reclamar infructuosamente sus derechos, después de su muerte en 1506 su hijo Diego entablo los pleitos colombinos, en 1498 los reyes permitieron a cualquier ciudadano explorar las nuevas tierras descubiertas por Colón, Alonso de Ojeda acompañado de Juan de la Costa y Américo Vespucio fueron los primeros en aprovechar el permiso real en 1499, iniciando los viajes menores que explorarían el litoral americano, la tierra firme desde Brasil a Panamá y demuestran que se trata de un nuevo continente entre Europa y Asia. Los imperios Azteca en México y el Inca en Perú fueron conquistados por España en el siglo XVI por Hernán Cortés y Francisco Pizarro, mientras que los territorios al norte que con el paso del tiempo llegarían a formar los Estados Unidos fueron explorados por Hernando de Soto y Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. El territorio mexicano había sido conquistado por Hernán Cortés, el pueblo Azteca creía que Cortés era la encarnación de su dios de piel blanca Quetzalcoatl, una creencia que facilitó enormemente la conquista de todo un imperio con la única fuerza de un grupo de 150 hombres, las naves españolas habían arribado a la costa en la villa rica de la veracruz en febrero de 1519 y en el mes de noviembre al mando de Cortés los españoles entraron en Tenochtitlán capital del imperio Azteca y detuvieron al emperador Azteca Moctezuma, en dos años Cortés había derrumbado completamente el imperio Azteca asegurándose el control de Tenochtitlán y de sus territorios circundantes, ruinas sobre las cuales está situada la actual ciudad de México, el conquistador español recibió ayuda de muchas tribus locales que se oponían al dominio Azteca de la época, de hecho la última batalla que marcó el fin de la guerra ocurrió en 1521 cuando Cortés y el líder de la civilización Tezcala conquistaron la capital Azteca y aprendieron a su emperador, en 1532 el imperio Inca fue conquistado por Francisco Pizarro cuyos hombres secuestraron al emperador Atahualpa pidiendo a cambio de su vida un rescate de oro y plata y una vez pagado sin embargo Atahualpa fue asesinado, los incas habían pasado por un periodo de guerra civil poco antes de la llegada de los europeos lo que los puso en una mayor desventaja al momento de combatir, además sus enemigos locales apoyaron a los españoles y jugaron un papel decisivo en la victoria europea, los conflictos con los incas duraron más de 40 años hasta que en 1572 cayó la última fortaleza de la civilización y se dio fin a su dominio territorial en Perú, las prácticas religiosas de los nativos en América eran altamente paganas para los estandartes católicos, los reyes de España y el reino en si eran altamente creyentes de la fe cristiana por lo que la imposición de esta religión a lo largo de todo el continente se convirtió en prioridad, los aztecas, incas y mayas llevaban a cabo sacrificios humanos que eran vistos como inaceptables por los exploradores, el único país que España nunca dominó en Sudamérica fue Brasil el cual desde el inicio de la conquista perteneció al reino de Portugal, además ninguna de las guyanas llegó a formar parte del territorio español en ningún momento de la historia. Para 1540 ya se habían establecido las colonias de Buenos Aires y Asunción las cuales pasaron a ser capitales de Argentina y Paraguay respectivamente luego de la independencia de ambas naciones, el establecimiento de estos territorios se dio frenado por la intervención de aborígenes locales quienes sentían que estaban siendo invadidos, la zona que hoy es Uruguay fue defendida a muerte por los indios charrúas. En 1543 se estableció el nuevo reino de Granada en lo que hoy es territorio colombiano y en parte venezolano tras acabar con los aborígenes muiscas, esta fue la región que años después pasó a ser conocida como la Gran Colombia luego de la independencia de Venezuela, Colombia y Ecuador, la conquista dio lugar a regímenes virreinales y coloniales muy poderosos que resultaron en la asimilación cultural de la mayor parte de poblaciones indígenas y su sumisión a las leyes de las potencias conquistadoras, ventajas y desventajas de la conquista de américa, ventajas la actividad comercial se desplaza desde el mediterráneo al atlántico provocando la crisis de puertos mediterráneos y el auge de otros como Sevilla y Lisboa, Europa entro en la era atlántica, el oro y la plata americanos sirvieron para colmar las necesidades de pago en Europa fomentaron la tendencia de las naciones a atesorar el oro provocando el alza de precios, el trigo, café, caña de azúcar fueron implantados en el nuevo continente, en Europa se implantó el maíz y la patata, la importación de oro y plata a través de Sevilla posibilitó la política mundial de los reyes, por el aumento de los viajes entre Europa y América se desarrollan la ingeniería y técnicas de navegación, la lengua, costumbre, religión, arte, derecho y forma de concebir el mundo europeo fueron llevadas a las tierras descubiertas, se dio inicio a la aceleración del desarrollo social y tecnológico del continente, desventajas los españoles se llevaron gran parte la riqueza mineral del continente, las comunidades indígenas fueron masacradas algunas etnias al punto de la desaparición total, culturas como las muiscas y chipchas desaparecieron por completo introdujeron enfermedades al continente provocando la muerte de los nativos, se implementó un sistema esclavista de personas, desaparición de los cultos autóctonos, destrucción de las obras culturales de los pueblos originarios, textos, obras de arte, religiones, templos, ciudades, obras artesanales, monumentos, caminos, memoria, etc. les obligaron a ser católicos y la religión natural fue exterminada. Pese a la futura repercusión del descubrimiento la mayor parte de los españoles de la época permanecerían ajenos a la expedición y Cristóbal Colón moriría convencido de haber arribado a las costas asiáticas por la espalda sin comprender que su afán emprendedor había multiplicado sombrosamente el mundo no llevaran su nombre a las tierras descubiertas sino el del florentino Américo Vespucio navegante y maestro de pilotos pero ha sido el Cristóbal Colón quien ha encontrado ese deslumbrante color que no existía en el viejo continente.